Cada vez que te veo llegar, miro y pienso si será realidad. En la hora solo escucho tic-tacs que me impiden de pensar. Yo sigo aquí Esperando a ser feliz contigo a mi lado. No soporto más que estés así. Trátame de ignorar si a ti te hace feliz. Te voy a amar y a ti nada te faltará. Siempre juntos. Nos amaremos como a nadie más. Ya estaremos hasta el final. Y tú a mí siempre me tendrás. Caminaremos junto a amar. En mi mente tú siempre estarás. Pero no te alejes jamás. Tu historia siempre vivirá. Nos amaremos como a nadie más. Ya estaremos hasta el final. Y tú a mí siempre me tendrás. Caminaremos junto a amar. En mi mente tú siempre estarás. Pero no te alejes jamás. Tu historia siempre vivirá. Caminaremos junto al mar. No te alejes jamás. Ya estaremos hasta el final. No te alejes jamás. Ya estaremos hasta el final. No te alejes jamás. Ya estaremos hasta el final. No te alejes jamás. Ya estaremos.